EVEN ELSE Ya está escrito, mueren los buenos que dan los hijos de puta, chico Madrid el ring, la toalla tiramos, hace ya tiempo La vida es más tranqui, no me arrepiento Todo es igual de pobre, yo no sabía de gueto Se nos torció el camino, nos ganamos el respeto Ni bandas ni pollas, nos partíamos el geto Saca la pipa, así la vas a usar, niñato Desarrollamos olfato pa' los chivatos Por la boca muere el pez si no te cogen con red Corres el necesario, adversario, no hay débil Patadas en los huevos, os dejan estériles Represión, esmultarnos por un culo de ron Un botellazo al policía que me lleva a prisión Hegemonía de uniformes y de informes de lesión Mantendremos las filas en posición de asalto Lo digo más alto, pero no más claro Atacar desde dentro al Estado, estando mezclados Colegas encontrados a lo largo del camino Mezcla de perros y felinos Represión, esmultarnos por un culo de ron Un botellazo al policía que me lleva a prisión Hegemonía de uniformes y de informes de lesión Mantendremos las filas en posición Apesta en las calles, vanidad y prepotencia Te presento calidad, variedad Es lo que traigo en realidad Es mi lengua como un látigo, eso es mi rap Quedarás paralizado a analizarlo, pregunta Se mezclan en las calles necedad y diligencia Yo les digo protestad, digamos algo de currar Quedarás calvo pa' olvidar, darás un trago en soledad No es la vida justa sin duda Oscuridad es lo que traigo colocando a TF en su lugar Es calidad, mejorado estilo Rodeado solo de la pura voluntad ¿Para qué quieres más? Si la pasta te confundes gastas más de lo que nunca ganarás A los gatos los mata la curiosidad Calidad es su pretexto, no acabaremos de pagar Sanidad privatizada, cualidad cuantificada Emanan las calles humanidad y talento Te presento la humildad, la comunidad representa la igualdad Y el respeto yo no lo veo en la ciudad No me quedaré mirando a analizarlo Escucha, trágate la mierda que es televisada Políticos se mofan en tu cara y le resbala El clima la apesta y la tala ponen en la tele Saben perfecto lo que duele